hola qué tal están todos ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en la woman super league que es la liga femenina de fútbol de primera división del fútbol inglés así es que comenzamos ese jugador que es la fecha 2 desde el 24 de septiembre el día viernes no el día sábado arsenal 4-0 Tottenham Hotspur, Brickton & Hubalbion 2-1 Reading, Leicester City 0-2 Aston Villa, West Ham United 0-2 Manchester United, Chelsea 2-0 Manchester City, Liverpool 0-3 Everton con este resultado se ha quedado a la tabla de posiciones hay varios equipos que deben otro partido recuerden que por el tema del fallecimiento de la reina se postularon algunos partidos Arsenal estaría puntero con 6 puntos Manchester United 6 Aston Villa 6 en segundo lugar estarían varios con 3 Everton, Chelsea, West Ham United, Liverpool, Brickton & Hubalbion, Tottenham Hotspur y sin haber sumado por el momento Manchester City, Leicester City y Reading Vayamos a ver ahora cómo se va a jugar la siguiente fecha hay dos partidos que se van a jugar entre el día miércoles 29 de septiembre Chelsea vs West Ham United y el jueves 29 de septiembre Everton vs Leicester luego tenemos desde el sábado 15 de octubre Aston Villa vs West Ham United el domingo 16 de octubre Manchester United vs Brickton & Hubalbion también el 16 de octubre Everton vs Chelsea Tottenham Hotspur vs Liverpool, Manchester City vs Leicester y Reading vs Arsenal pues bueno, así está la Women's Super League en el fútbol inglés así está partido en la U2 bueno, así está la starred en la W8 y ya está la Viacogaste cuando